buenos días y bienvenidos un día más a mi canal espero que estéis súper súper bien yo sé que sí y bueno y esta semana venimos con un menú semanal por 20 euros para cuatro personas que es importante porque nunca lo digo yo ya hay que decirlo que a veces yo que sé bueno esta semana tiene un poquito de especial el menú que lo que vamos a hacer es cocinar con un pollo vamos a hacer cinco comidas así es que no me enredo más y os enseño la compra bueno pues hemos ido a mercadona que me queda asustada pero asustada me he quedado sea una cosa tremenda 17 con 34 a ver me he quedado asustada con mercadona pero es lo que decimos que es que después de mercadona viene lidl después viene aldi y así sucesivamente que al final la cesta de la compra ha subido y eso es algo que tenemos que asumir que ha subido o sea que comprando aquí comprando allá al final más o menos te sale siempre por lo mismo porque yo es que más que lo he comprobado yo os lo puedo asegurar más que yo lo he comprobado madre mía madre mía bueno pues hemos comprado este pollo ya pesa dos kilos y en o sea que está bastante bien hemos comprado este bote de garbanzos que me he quedado vamos flipando 093 muerta no me he ido del mercadona porque digo mira yo estoy aquí aquí tenemos un kilo de arroz 130 que me ha costado que también que digo madre mía pero bueno bueno y así podríamos estar sucesivamente lo que tengo que decir es que la leche ha bajado valía 0.95 y ahora está en 0.91 veis un litro de leche entera he comprado este quesito brie que esto está delicioso un paquetito de lasaña que además he tenido que coger esta del pavo porque no tenían allí en mercadona de la de mercadona una bandejita de cocido que ya sabéis que no me puede faltar que va madre mía esto se merece un aplauso y también hemos comprado estas dos berenjenas bien hermosas este pimientito verde así tipo freír estos dos tomatitos y este boniato me salía el nombre boniato ya veréis que rico bueno vamos a utilizar estas cebollas que ya sabéis que os la dejo siempre en la cajita de información y vamos a utilizar también todas estas patatitas que también os lo dejo en la cajita de información que ya sabéis que compro los saquitos de 5 en 5 kilos y me salen más baratos otra cosita que voy a utilizar va a ser el cuscús a ver un paquete de cuscús en mercadona cuesta 1,85 euro yo tenía esta en casa veis tenía este y entonces he dicho oye pues hace tiempo que no lo utilizo antes de que se me ponga mal oye pues voy a utilizarlo o sea que voy a utilizarlo y os voy a poner la parte proporcional en la cajita de información para que lo tengáis todo claro clarísimo eh claro clarísimo por cierto porque sé que me vais a preguntar estos botecitos son de teri valen súper baratitos y van súper bien mirad se abre de aquí luego tú vas echando veis es una pasada la verdad cierran súper bien y se aguanta todo perfectamente lo digo por si bueno aquí tengo estos dos huesecitos de jamón que mi amiga Sonia esta navidad se compró un jamón que estaba delicioso y nada ya se le terminó y me dice que voy a tirar el hueso y digo como para pagar el hueso pam 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 dos golpes que le dieron allí así con el hacho fuerte y vamos y me los llevo y me dice pues llévatelos porque yo no los voy a usar digo pues tú no te preocupes que trae para acá os tengo que decir una cosa bueno los huesitos estos de jamón normalmente si tenéis una carnicería de confianza o esto una de dos o te lo regalan de verdad o te lo regalan o a lo mejor te cuestan 20 o 30 céntimos no te cuestan más pero sí que es verdad que yo quise ese porque justamente era un jamón muy bueno y me sabía como mal pues eso tirarlo que ya sabéis que si se os termina un jamón lo cortáis lo metéis en el congelador en bolsitas y cada vez que hagáis un caldito sacad un huesecito que esto le da un saborcito riquísimo al caldo bueno y también tengo esta media col que la tenía en la nevera y la voy a utilizar esta en la frutería costaba me parece que era un euro una col entera yo la compré así es que voy a utilizar media os lo pongo todo en la cajita de información bueno y ahora ya sí con todo este repertorio nos vamos a cocinar empezamos a trocear el pollo como veis lo primero que vamos a hacer es separar los muslos y contramuslos de todo el pollo o sea vamos a quitar la mitad del pollo hacemos unos cortes encima justo del muslo que como vais viendo el cuchillo mismo os lo irá diciendo el corte donde lo tenéis que ir haciendo simplemente ahora doblamos el pollo por la mitad ya veréis que es súper fácil y hacemos un corte transversal para separarlos veis ya tenemos los contramuslos vamos a por las alitas y a sacar las pechugas ahora las alitas hacemos lo mismo primero un cortecito y después la misma ternillita del hueso veis eso blanco de allí os va diciendo por dónde tenéis que poner el cuchillo simplemente vamos cortando y ya tenemos una alita con el otro lado hacemos exactamente igual veis separamos bien la alita vamos tocando veis vamos tocando y vamos mirando dónde está el huesecito veis ahí está pues cortamos ahí es muy fácil de verdad que es muy fácil y ahora ya simplemente con las manos vamos doblando y ahora ya con el cuchillito vamos siguiendo al hueso aquí ya tenemos las dos alitas yo le voy a quitar la piel a la pechuga de pollo porque no la quiero pero si alguno os gusta pues se la podéis dejar quitamos la piel de la pechuga y aquí tenemos la pechuga la partimos así por en medio pensad que está la carcasa debajo vamos a separarla de los huesos de la carcasa y ahora una vez separada por la mitad vamos veis veis vamos cortando justo a ras de los huesos parece muy complicado y muy difícil porque el cuchillo es como muy grande ahí parece que pero ya veréis que la tenéis separada en un momentito aquí ya tenemos la media pechuga mirad que bien ha quedado vamos a cortar ahora un muslito de pollo que lo vamos a necesitar para una receta entonces hacemos lo mismo hacemos un cortecito buscamos el huesecito y simplemente ya es cortar por la ternillita veis y os queda perfecto aquí tenemos el muslo con dos contramuslos para una receta aquí tenemos un muslito que hemos separado con dos alitas de pollo completitas las dos aquí tenemos dos pechuguitas de pollo veis ahí están que voy a cortar un trozo así cortamos un trocito para otra receta total que hemos dejado una pechuga y media para otra receta y la carcasa y la media pechuga para otra receta más vamos a pelar estas verduritas y las ponemos en la olla vamos a reservar un par de zanahorias y un trocito de apio un par de cada cosita para la siguiente olla veis lo metemos todo así para adentro añadimos los dos huesecitos de jamón así para adentro y añadimos la carcasa de pollo y la media pechuguita que hemos cortado tapamos la olla y en el momento en que empieza a salir vapor por la válvula esperamos 20 minutos mientras tanto nos vamos a la otra olla que hemos preparado todas estas patatas hemos reservado estas tres zanahorias un trocito de puerro un trocito de apio y vamos a poner ahí la col veis aquí ya han pasado los 20 minutos veis añadimos el caldo a las verduras así que quede bien bien rellenito y al caldo le vamos a añadir agua veis así habrá más caldo y lo dejamos hervir con una cucharadita de sal y ahora tapamos la olla de las verduras y en el momento en que empieza a salir el vapor por la olla tardamos 15 minutos y mirad aquí tenemos ya las verduritas hechas el caldito ya súper rico mirad como tiene consistencia los huesecitos de jamón añadimos los garbanzos bien enjuagaditos donde están las verduritas y hacemos plato esto es muy fácil hemos servido un poquito de arroz lo ponemos en el culito del plato así simplemente arroz hervido le añadimos también un trocito de col una patatita un trocito de jamón unos garbanzos un poquito de cada cosita bueno esto está esto está añadimos ese caldito bien calentito bien calentito y tenéis un plato de cocidito calentito rico ligero bueno esto está espectacular de verdad que para ahora para estos fríos que hacen tanto tanto frío que no te calientas con nada esto es maravilloso vamos con la siguiente receta y lo que vamos a hacer es alinear muy bien este pollito ya veréis qué rico pensad que aquí tenemos el muslo y dos contramuslos eh lo alineamos así con un poquito de limón un poquito de pimienta un poquito de sal un poquito de ajo en polvo vamos que quede bien bien rico y bien jugosito también vamos a pelar y cortar una cebolla así grandecita en rodajas como queráis y lo ponemos también en la bandeja del horno pelamos y cortamos el boniato que esto es el toque de los toques que le va a dar buenísimo así en rodajitas lo ponemos en el fondo de la bandejita y encima ponemos el pollo añadimos un chorrito de coñac esto es totalmente opcional pero si no tenéis no pasa nada y lo metemos en el horno 180 grados calor arriba y abajo mirad aquí ha pasado más o menos una horita he tenido que cambiar de cacharrito porque se me ha esturreado por todo bueno un desastre un desastre total que aquí lo hemos tenido más o menos una horita horita y diez minutitos mirad cómo ha quedado súper bien hecho el pollo las verduritas confitaditas súper jugositas con un sabor muy rico y ahora vamos a desmigar todo el pollo veis así con las manitas manitas bien limpitas y los vamos desmigando que no nos quede ningún huesecito así y ahora con unas tijeritas lo cortamos todo 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 bien pequeñito con el jugo en la cebollita el boniato todo 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 con todo ese juguito que ha soltado tan rico aquí tenemos bechamel que hemos hecho que ya os lo he hecho pues un montón de veces por eso no quiero ser tan repetitiva y le vamos a añadir pues unas cucharadas de bechamel a toda nuestra mezcla así para que todo se junte muy bien y coja un saborcito muy rico veis así todo bien mezcladito y qué rico está esto no lo podéis imaginar aquí tenemos las placas de la lasaña las vamos colocando en la fuente así y ahora ya simplemente vamos poniendo capa a capa ponemos una capa de placas ponemos una capa de todo el pollito con esa bechamel con el boniato bueno bueno y así sucesivamente placas boniato pollito todo 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 esto está delicioso el boniato le da un sabor espectacular sale una lasaña la verdad que bastante grande de verdad os lo aseguro que nos vais a quedar con hambre vamos montando así me ha dado para tres capas o sea imaginad es bastante cumplidita esta lasaña y ahora ya tapamos con la última capa de placas y le añadimos toda la bechamel mirad que la bechamel es bastante clarita pero en el momento en que se meta en el horno va a espesar un montón bien cubierto bien cubierto bien cubierto lo metemos en el horno yo lo he puesto 180 grados y lo tuve más o menos unos 20 22 minutos mirad cómo sale sale una lasaña súper doradita con un crunch crunch por encima delicioso y por dentro bueno 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 que os lo enseño mirad qué cosa tan rica queda súper jugosa de verdad que es un plato súper contundente y con un sabor espectacular porque el boniato ese sabor dulzón le da un sabor muy muy rico de verdad que os la recomiendo muchísimo vamos a por la siguiente receta aquí tenemos toda esa verdura que nos ha sobrado y media pechuga que teníamos reservada y la carcasa simplemente vamos a desmigar toda la carne así que no tenga nada de huesecitos ahora en un bol añadimos un vaso grande de cuscús y la misma cantidad de cuscús lo vamos a añadir de caldo caldo bien calentito veis así lo estoy midiendo en el mismo vasito para que así las medidas salgan perfectas así con el caldo bien coladito veis se lo añadimos al cuscús así removemos un poquito y lo dejamos tapadito así con un platito y lo dejamos reservado así y mientras tanto nos vamos a poner a hacer lo que es la ropa vieja vamos a pelar y cortar una cebolla así en trocitos grandes o trocitos pequeñitos como queráis cuatro o cinco dientes de ajo si os gustan más ajos ponerles más ajos ahora en una sartén ponemos los dientes de ajo a sofreír ponemos la cebolla así y vamos dando unas vueltecitas que se quede bien sofritita esa cebolla con los ajitos bueno los ajitos a esta comida le dan un sabor espectacular vamos dando así unas vueltecitas añadimos un poquito de sal para que se haga así más rapidito la cebolla mirad que ya empieza a estar así pansilita rica como nos gusta en qué rica está la cebolla mientras tanto vamos a ir cortando las verduras que teníamos reservadas es las cortamos así directamente en la misma bandeja no es necesario es nos ha sobrado pues dos zanahorias dos patatas un par de garbancitos un trocito de col todo lo que nos haya sobrado y para adentro se va a ir en el momento en que la cebollita ya está bien pansilita le añadimos todas las verduritas uy 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 que por ahí se me ha colado un trocito de hueso de jamón pero ahora se lo quito removemos muy bien así que quede todo bien sofritito que coja ese saborcito de los ajos de la cebolla el fuego ya sabes tiene que ser fuego fuertecito que esté así chispeante para que se haga rapidito ahora le vamos a añadir todas las especias que tengáis yo le voy a poner las especias de marruecos que ya sabéis que me las trajeron y ya os digo todas las que queráis curry paprika pimentón dulce ajo en polvo cebolla en polvo un poquito de sal todo lo que queráis en especias ahora le vamos a añadir un cucharón de caldo así coladito para que todo quede bien ligado para que todos los sabores se junten y bueno y estas verduritas van a quedar deliciosas ya veréis tenemos el fuego fuertecito que está así chup chup fuertecito removemos muy bien mezclando todo muy muy bien uy qué rico está esto de verdad que está delicioso aquí tenemos el cuscús mirad mirad que sueltecito simplemente con el tenedor lo vamos moviendo y lo vamos separando de esta manera y ya veréis que os queda súper sueltecito súper rico bueno es que es una pasada la verdad es que está muy rico a mí el cuscús me encanta añadimos una cucharadita de mantequilla para que así quede más sueltecito si no tenéis mantequilla le podéis añadir un chorrito de aceite de oliva que no pasa nada vamos moviendo para que se queda así bien separadito y ahora ya hacemos plato simplemente esto es muy sencillo yo ahora en una buena bandeja añado el cuscús así y añado todas las verduras esto está delicioso de verdad que es un plato súper contundente que llena muchísimo y que de verdad que para este tiempo es lo mejor ponemos así el pollito por encima y aquí tenemos una ropa vieja con cuscús deliciosa mirad qué cosa más rica o sea esto está de verdad espectacular y todo lo hemos hecho pues con sobras del caldo que seguramente que tiraríamos porque ya nadie las quiere pues no de eso nada aquí tenemos nuestro platito y todo lo demás en la bandejita y mirad qué rico lo mezclamos todo bien mezcladito y esto bueno está vamos que nos transporta a marruecos vamos a por la siguiente receta y con estas dos alitas y este muslito vamos a hacer un arrocito riquísimo separamos el muslito de la alita veis así así por el por lo que yo os digo os guiáis por el huesecito ya veréis cómo enseguida se corta súper bien ahora en una ollita ponemos un buen chorrito de aceite de oliva y vamos a poner a sofreír la carne ya sabéis que es muy importante que la carne esté bien sofritita para los arroces sobre todo añadimos un poquito de sal y vamos dando la vuelta veis así que quede el pollo tiene que quedar muy 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 doradito que ese es el toque para que os salgan bien los arroces con sabor con todo ahora vamos a pelar y cortar la cebolla así en trocitos pequeñitos la vamos y cortamos también el pimiento verde así en trocitos chiquititos esto le va a dar un sabor al final los sofritos y con los tomates hacemos lo mismo los pelamos y los cortamos así en daditos cuando ya está el pollo bien 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 sofritito entonces añadimos todas las verduritas así todas de golpe vamos a hacer un sofrito bien 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 contundente para que nos salga este arroz riquísimo removemos vamos sofriendo fuego medio vamos separando ya sabéis que siempre lo digo el socarradete ese de abajo que hace el pollito es muy importante lo vais despegando poquito a poco y esto le da un sabor riquísimo cuando ya tenemos el sofrito bien 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 sofritito vamos a añadirle caldito veis cogemos un colador y vamos poniendo caldo pues eso ya depende de cuánto seáis en el momento en que empieza a hervir vamos a añadir el arroz que somos cuatro pues cuatro puñaditos de arroz uno dos tres y cuatro así lo vamos a tener 15 minutos en el fuego en el momento en que empiece a hervir lo vamos a tener durante cinco minutos a fuego fuertecito veis que está así chispeante y luego ya lo vamos a bajar al mínimo para que quede ese arroz melosito espesito veis como queda aquí ya han pasado los 15 minutos ya tenemos este arrocito hecho y esto está delicioso si os gusta más caldoso añadirle más caldo mirad qué arrocito queda tan rico tan calentito que es que para esta época del año es lo mejor vamos a por la última receta con nuestro pollo vamos a cortar las dos berenjenas en rodajitas así finitas que sean finitas porque es importante para esta receta vamos cortando así y ahora las ponemos en un bol en un colador donde tengáis y le vamos a añadir muchísima sal no os preocupéis porque no van a quedar saladas lo que vamos a conseguir con esto es que suelten toda el agua todo el amargor y que no absorban prácticamente nada de aceite que eso es muy importante las vamos a tener reposando con la sal como mínimo media hora es importante seguir este paso para que suelten toda el agua nos vamos con la pechuga y media que nos queda de carne así la vamos a cortar por simplemente en rodajitas también así trocitos que sean finitos porque pensad que vamos a hacer unos libritos con las berenjenas riquísimos y ahora vamos a alinear la le vamos a poner un poquito de sal un poquito de pimienta negra un poquito de hierbas provenzales y ahora le vamos a poner una buena cucharada de mostaza mostaza normal no importa que sea una mostaza de estas deliciosas de estas normales que tenemos siempre en la nevera así una buena cucharada y también le vamos a añadir una buena cucharada de miel así ya veréis cómo queda esto es espectacular es tan deliciosas mezclamos todo todo muy bien mezclado así esto queda espectacular aquí ya han pasado las he tenido 45 minutos porque he estado para aquí para allá 45 minutos las ponemos en un colador y las enjuagamos muy muy bien mirad cómo quedan quedan hasta suelte o sea flojitas y todo ya con la sal quedan espectaculares las ponemos en un paño absorbente así y las secamos un poquito esto queda espectacular vamos a hacer los libritos que ya veréis que fácil ponemos dos trocitos de pollito así que el pollito ya está todo sazonadito riquísimo y un trocito de queso brie tapamos así bien tapadito y cuando ya las tenemos todas mira todos los que bueno bueno nos han salido un montón las vamos a pasar por harina así bien selladito que quede bien sellado así vamos dando bien por los laditos las pasamos por huevo también así y luego por el pan rallado es importante que los laditos los dejéis bien selladitos así dándole unas vueltecitas y de esta manera ya veréis cómo quedan vamos a freír los libritos de berenjena y en una sartén con aceite bien caliente vamos a poner los libritos es muy importante que el aceite esté bien caliente pero fuego medio no lo tengáis muy alto veis cómo está chup 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 porque pensad que el pollo de dentro se tiene que hacer muy bien hecho entonces más o menos yo lo tuve unos dos minutos y medio por cada lado mirad cómo queda queda súper doradito súper crujiente las láminas no se despegan bueno os van a quedar deliciosos mirad aquí hacemos plato yo no los he frito todos le he añadido un poquito de mostaza por encima bueno esto está espectacular os lo voy a cortar para que así veáis cómo quedan por dentro el pollo queda muy bien hecho pensad que esto es como una olla express que por dentro se hace queda perfecto mirad vais a comer uno detrás de otro esto está delicioso bueno y ahora ya sí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho 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 si es así un buen like no olvidéis suscribiros al canal y una cosa muy importante seguidme por instagram porque ya sabéis que tenemos todos los menús allí colgaditos que estoy segura que os van a encantar así es que muchísimas gracias a todos ya todas porque de verdad que soy genial es que me dejáis unos mensajes que como enteros y que nada que nos vemos en el próximo vídeo y un besito